Caigo en el silencio eterno de este cuarto en oscuridad Pienso en cuánto tiempo pasa entre este instante y un quizás Ciego de problemas y años esperando la oportunidad Precipicio de caricias, besos rotos en un carnaval Cedo malo y endulzante para ponerme a practicar Cómo es posible que haya tanto miserable despertar Ruego que mañana venga caminando sin justificar Cuentos de Cortázar en idiomas locos no se entienden a Vídeos rotos en mis ojos Calavera exaspera Sintonizar Sintonizar Sin amar Sintonizar Y esperar Afeitarse con las uñas solo para economizar Dolorcito en la espalda sin masajes para recordar Zapatillas Zapatillas blancas en el barro afuera de mi umbral Sábanas con semen y tu esencia todavía por acá Vídeos rotos en mis ojos Calavera exaspera Sintonizar Sintonizar Sin amar Sintonizar Y esperar Sintonizar Sin amar Sintonizar Y esperar Sintonizar Sin amar Sintonizar Y esperar